El puente que vemos es la gente que viene a regresar a los Estados Unidos a México Más atrás los autores actuales de México a los Estados Unidos Vimos la realidad de este lado Vamos a cruzar al otro lado, a ver cuál es la realidad de los actuales ¿Qué piensa la gente que produjo con el suelo de la vida? La belleza de esta frontera, ningún yo me ponen a salir Es el caso que te hizo más transitar